Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a su canal Mira Cómo Se Hace. En esta ocasión les enseñaremos cómo dibujar el plano de su casa en AutoCAD. Sin más preámbulos, comencemos. Dibujar el plano de una casa en AutoCAD puede parecer una tarea complicada, pero con los pasos adecuados puedes hacerlo de una manera eficiente y precisa. Aquí te mostraremos cómo realizar paso a paso. Así que empecemos. Paso número uno, debemos abrir el AutoCAD y configurar el entorno del trabajo. Lo primero que debes hacer es abrir AutoCAD en tu computadora. Una vez abierto, configura tu entorno de trabajo para que sea más fácil dibujar. Puedes ajustar las unidades, los límites de dibujo y configurar las capas. Ahora bien, ¿cómo configurar las unidades? Escribe UNIX en la línea de comandos y presiona ENTER. Debes seleccionar las unidades que prefieras, metros, milímetros, etc. Establece los límites. Escribe LIMIT en la línea de comandos y presiona ENTER y define la área de trabajo que necesitas para tu plano. Ahora bien, crea capas para diferentes elementos del plano. Nos referimos a los muros, puertas, ventanas, mobiliarios, entre otros. Esto te va a ayudar a mantener organizado tu dibujo. Paso número dos, dibuja los muros exteriores. Comienza dibujando los muros exteriores de la casa. Utiliza la herramienta de línea o polilínea para trazar el entorno de la casa. Para esto, debes seleccionar la herramienta de línea o polilínea y dibuje el entorno de la casa. Use las herramientas de orto y rejilla para así asegurarte de que tus líneas sean precisas y rectas. Si los muros tienen aspesores, puedes usar el comando OPTEST para así crear líneas paralelas a la distancia deseada. Ahora bien, paso número tres, dibuja los muros interiores. Una vez que tengas los muros exteriores, continúa con los muros interiores y usa las mismas herramientas que utilizaste para los muros exteriores. Utiliza el comando OFFSET para dibujar los muros interiores a la distancia correcta. También ajusta las interacciones de los muros usando las herramientas de recortar y alarga. Paso número cuatro, añade puertas y ventanas. Con los muros dibujados, es hora de agregar puertas y ventanas. Estas aberturas son cruciales para el diseño del plano. Dibuja las puertas. Usa la herramienta de línea para dibujar las puertas. Una puerta típica tiene una anchura estándar que puedes medir y dibujar en plano. Utiliza el comando ARC para así mostrar la apertura de la puerta. Ahora bien, dibuja las ventanas. Usa el comando Rectangle o Línea para así crear las ventanas. Asegúrate de que están colocadas correctamente en los muros. Dicho esto, ahora pasamos al paso número cinco. Añade detalles adicionales. Ahora que tienes las estructuras básicas de la casa, debes añadir detalles adicionales como por ejemplo escalera, mobiliario y otros elementos. Para hacer las escaleras debemos utilizar las líneas o polilíneas para así dibujar las escaleras. Puedes utilizar bloques predefinidos si están disponibles. Añade mobiliario y otros elementos usando bloques. Los bloques son dibujos prediseñados que puedes insertar en tu plano para así ahorrar tiempo y mantener la consistencia. Como paso número seis, debemos añadir costas y textos. Es importante añadir costas y textos para así describir las dimensiones y especificaciones de tu plano. Las costas son la herramienta de costas para así añadir dimensiones a tu plano. Esto incluye la longitud de muros, la altura de puertas y ventanas y otras medidas importantes. Los textos se utilizan con herramientas text para añadir anotaciones y etiquetas a tu plano. Esto puede incluir nombres de habitaciones, materiales y otras notas relevantes. Como paso número siete, revisa y ajusta tu plano. Antes de finalizar, debes revisar tu plano para así asegurarte de que todo esté correcto y en su lugar. Verifica las dimensiones. Asegúrate de que todas las dimensiones sean precisas y correctas. También ajusta los elementos. Para realizar los ajustes es necesario usar la herramienta de mover, copiar, girar y rotar. También escalar para así realizar los cambios. Paso número ocho. Guarda y exporta tu plano. Finalmente, guarda tu trabajo y exporta el plano en el formato que necesitas. Escribe el save para guardar tu dibujo. Elige un nombre y una ubicación adecuada para tu archivo. Si necesitas exportar el plano a un formato específico como PDF, usa el comando plug o export. Siguiendo estos pasos podrás dibujar el plano de una casa en AutoCAD de manera eficiente y precisa. La práctica y la atención a los detalles son claves para así mejorar tu habilidad en AutoCAD. Bueno mis amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que le haya sido útil para así aprender a dibujar el plano de una casa en AutoCAD. No olviden compartir y suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima.